El próximo 10 de noviembre Microsoft lanzará dos consolas, por un lado esta Xbox Series X que tenemos por aquí y por otro lado una Xbox Series S que nos llegará próximamente y de la que os hablaremos en detalle porque es una máquina de lo más interesante. Pero vamos con esto que es lo que interesa ahora mismo, nos ha llegado un poquito tarde pero al final es un contenido que nos apetecía mucho hacer y aunque ya podéis haber visto otros unboxing nosotros queremos hacer el unboxing porque nos interesa ver qué hay dentro de la caja y sobre todo cómo está distribuido y también queremos toquetear los materiales, ver los puertos de primera mano, ver el mando porque trae interesantes novedades y bueno en definitiva hacer cuanto antes este unboxing para poder montar la consola y empezar a juguetear. Dentro de unos días os ofreceremos el análisis completo en el que veremos todas las características del software, todas las características del hardware y cositas un poco más técnicas que bueno al final para eso estáis visitando computador y para ver esos detalles más finos pero ahora no podemos mostrar ni la consola encendida ni una serie de temas por motivos de embargo. Lo que sí podemos hacer es ver el unboxing, ver el diseño de la máquina, comparar con las anteriores generaciones de Xbox porque por suerte tenemos todas las primeras ediciones y sobre todo lo que digo comentar el tema del mando. Si habéis visto algún unboxing ya sabéis que viene bastante bien cuidada esta consola y es algo que me gusta. Los productos de marcas como Microsoft o Apple o Lenovo cuentan con un packaging de lo más bonito y es que al final estas grandes empresas tienen departamentos en los que están un montón de empleados abriendo diferentes configuraciones de cajas. Lo que buscan es que esa primera experiencia que tiene el usuario cuando recibe el paquete en su casa y abre la caja sea lo mejor posible porque al final las primeras experiencias y las primeras impresiones cuentan muchísimo y es placentero saber que tienes un producto premium pero que cuando abres la caja por primera vez también tengas esa experiencia premium. Así que no me enrollo más y vamos con el unboxing. Y lo primero que vemos es esta enorme caja en la que vemos algunas de las características especiales de Xbox Series X que son esta resolución hasta 4K, la tasa de frames por segundo hasta 120 frames por segundo, este simbolito que es el de Velocity Architecture que es algo de lo que os hablaremos en el análisis y la capacidad del SSD de 1TB. También nos hablaremos en el análisis de cuánto queda al final. Vamos a tumbar un poquito la caja porque es grande y no quiero que choque con el trípode y aquí tenemos la máquina. La verdad es que lo que decía antes que es que estas grandes empresas tienen departamentos en los que hay un montón de empleados abriendo cajas todo el día para que el usuario en su casa tenga la mejor experiencia. Aquí tenemos el logo de Xbox, el eslogan que están utilizando últimamente de dar poder a nuestros sueños y la Xbox metida dentro de esta bolsita. Vamos a sacarla lo primero de la caja. Aquí tenemos esto que parece un tirador de puerta que nos explica básicamente los diferentes puertos que tenemos. Así como nos anima a descargar la aplicación de Xbox que no deja de ser un añadido bastante interesante y que acaban de actualizar. Vamos a dejar esto por aquí. Aquí tenemos el manual pero en este caso no lo vamos a hacer mucho caso. Y vamos a ver que hay aquí dentro. Tenemos un puerto HDMI que supongo que será HDMI, pone Ultra High Speed que será el 2.1, es el necesario para aprovechar todas las funciones de estas nuevas consolas. Es un HDMI que dejamos por aquí y aquí tenemos el cable de corriente. La fuente de alimentación está integrada, Microsoft se ha encargado de que estas últimas consolas a partir del modelo original de Xbox One tengan la fuente integrada y solo necesitamos este cable conectado a la corriente. Por aquí tenemos el nuevo mando que viene con un trocito de celo que no entiendo por qué está aquí. El nuevo mando que ya de primeras tiene un tacto bastante diferente y el logo es mate, no es plateado ni blanco como en los mandos que teníamos hasta ahora. Tenemos esta cruceta que no deja de ser una cruceta que no es un pad intercambiable como en el mando Pro pero que emula ese tipo de cruceta. Los sticks, el botón share que va a ser muy importante porque por fin tenemos en Xbox un botón dedicado para hacer capturas. Y una superficie trasera rugosa además de una superficie rugosa aquí en los gatillos. Ahora os hablaremos un poquito más de este mando que por cierto va a pilas. Ahora vamos con lo interesante que es lo que viene siendo la máquina y hay que quitar este plastiquito. Y aquí tenemos la Xbox Series X. Es una consola que podemos poner tanto en vertical como en horizontal. Y básicamente os contamos. Tenemos aquí la ranura para meter los Blu-ray, tiene lector de Blu-ray 4K, el botón para expulsar, el botón para encender y apagar la consola, este botón que sirve para sincronizar los mandos y un USB tipo A en la parte frontal. Si nos vamos a la parte superior podemos ver un enorme disipador activo y tenemos esta zona que es verde y que en los primeros teasers parecía un LED pero no, es plástico coloreado en verde que ya veremos cuando esté encendido como queda. Y poco más, aquí tenemos en este lateral una serie de patitas porque además de poder poner la consola en vertical se puede poner en horizontal. Si nos vamos a la parte trasera tenemos cosas muy interesantes. Y es que en esta parte tenemos, bueno además que podemos ver el disipador pasivo, ahora os enseñaremos algunas tomas, tenemos este conector de aquí que es para introducir una tarjeta de memoria a las PCI Express que tienen la misma velocidad que el disco SSD interno. Aquí tenemos la salida de HDMI, la entrada de alimentación, el puerto Ethernet y otros dos USB. Además de este puerto Kensington que es el que sirve para, bueno pues para proteger la consola. Es curioso que tenemos aquí una abertura que nos deja ver parte del ventilador y en la parte inferior tenemos esta base. Esta base es la que sirve para colocar la consola en vertical y no se puede quitar, es decir, si queremos poner la consola en horizontal nos vamos a tener que comer la base. Algo curioso es que como siempre Microsoft esconde algunos detallitos y aquí por ejemplo tenemos un Hello from Seattle y Xbox. La sede de Microsoft está en Redmond en Seattle y bueno pues aquí tenemos ese recordatorio. Y poco más, esta es la Xbox Series X. Y ahora lo que vamos a ver es un poco el nuevo Xbox Controller. A simple vista ya tenemos algunos cambios, por ejemplo la cruceta es redondeada como uno de los estilos del mando Pro y esto servirá para hacer en teoría más fáciles las diagonales. Ya no tenemos un distintivo aquí donde se enclaustra el botón de Xbox que ahora también tiene un color negro bastante elegante. Y lo más importante, más allá de las texturas y demás, es este botón. Este botón nos va a permitir pulsarlo y sacar capturas sin necesidad de dar una doble pulsación y pulsar la Y o la X si queremos hacer una captura en un videojuego. Más detalles de este mando. Tenemos unos bumpers que parecen algo más pequeñitos y que son táctiles en todo su recorrido. Y los gatillos tienen un tacto distinto, también puede ser porque el mando sea nuevo y cuentan con una superficie rugosa. Algo también importante es este puerto de aquí. Ahora se carga mediante USB tipo C y como decíamos en el unboxing tenemos un mando que va a pilas. Pero podéis elegir tanto las baterías como utilizar la batería oficial de carga y juega de Microsoft. En la parte inferior tenemos este puerto auxiliar y el puerto para auriculares exactamente igual que en el mando que teníamos hasta ahora de Xbox. Y si comparamos un poco el tamaño, aquí tenemos el mando V2 de Xbox One. Y no sabría decir si el nuevo es un poquito más pequeño, pero definitivamente han tocado algo en la parte trasera para hacerlo un pelín más ergonómico. Pero sí tenemos esos cambios que saltan a la vista como, por ejemplo, lo que comentábamos de esa rugosidad extra. Son también un poco más pequeños los gatillos del nuevo mando y sobre todo la parte trasera más rugosa en el mando de Xbox Series X. Por lo demás son muy parecidos y al final lo que está siguiendo Microsoft con su diseño de mandos es la filosofía de que si funciona no lo cambies. Y una vez visto el unboxing, la otra imagen que os queríamos mostrar era esta con todas las primeras ediciones de Xbox hasta la fecha. Bueno, si hablamos de primeras ediciones, sobra esta que es la Xbox 360 Slim, pero sí que considero que es un modelo muy importante porque corrigió todos esos fallos internos, se formó un nuevo equipo de desarrollo para el disipador, todos esos fallos internos que tenía este modelo. Realmente el valor informativo de esta toma es para que veamos cómo han conseguido reducir tamaño porque esta es la primera y vale que esta es muy chiquitina y esta es la Series X, la edición Scorpio de hecho, que sí es muy finita pero teniendo el doble de potencia bruta la Xbox Series X que esta One X, tenemos una consola que es más pequeña en dimensiones porque si las ponemos así vemos que ocupa bastante menos esta consola aunque es cierto que si tenéis el hueco de la tele muy ajustado a lo mejor Series X no entra demasiado bien y hay que ponerla en otro sitio para que, bueno pues para que refrigere algo mejor. Y ahora lo que toca es recoger todo esto y encender y configurar esta consola para ver, bueno, pues esas mejoras de sistema y todo lo que acarrea un salto generacional como el que tenemos aquí y es que sí, esta máquina nos permite jugar a 4K pero esta, además de permitirnos jugar a 4K con mejores assets, también permite el famoso Ray Tracing. Así que una vez visto el unboxing de Xbox Series X y las características del mando, lo que toca es esperar a que nos llegue la Series X para hacer otro unboxing y contaros todas nuestras impresiones en los diferentes análisis. Así que como siempre si os ha gustado el vídeo dad un like, dejadnos cualquier duda que tengáis en los comentarios, suscribíos para tener más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!